Por donde quieres que te lo tire más o menos? Tú eres... Y yo... Y yo pues... ¿Sabes qué? Muchos de vosotros quedasteis seguramente en el final del anterior vídeo, que si no lo habéis visto lo tenéis por aquí arriba Un poquito en plan de... ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? ¿Por qué fue así? Dos razones, la primera es porque nos equivocamos en deducir el ganador, que fue la principal Tenía 73 Pues después de haber hecho el reto... Espérate Y segundo, que cuando nos dimos cuenta de ese error, la cámara se nos quedó sin batería Entonces no pudisteis ver, ni pudimos obviamente llevarlo a cabo, el tema del castigo ¿Qué estoy haciendo aquí? En mitad de la calle Cumplir mi castigo Y es que de hecho apostamos 100 pavos La persona que ganara le tenía que dar a la persona que perdía el reto Que he venido hasta aquí al banco, a sacar los 100 pavos que he quedado con Nander ahora, en unos 5 o 10 minutos aproximadamente en el paseo Para dar... Que no, no voy a decir la contraseña Vamos a donde he quedado con él, según voz de esponja creo que son solamente unos... unos centímetros más tarde Algunos centímetros más tarde Quien dice centímetros, dice metros o incluso kilómetros, porque llevo ya andando como 20 minutos fácilmente Así que mira, voy a optar por la rapidez, que le den por saco al tema de andar Lo único que voy a hacer es transportarme para ir a ver a Nander, así que... Voy a tener que implementar este tipo de métodos mucho más en mi vida porque es mucho más cómodo Bonitas vistas de mi ciudad, de mi pueblo, de mi increíble costa del sol, estamos en marzo y hace un solazo increíble Ahora vamos a intentar buscar a Nander, que supuestamente tendría que estar por aquí porque he quedado aquí con él Buenas noches, Tito Y yo, me habrás traído lo que te he... Te he traído lo que... Como en el anterior vídeo, tuve que comerme 3 kilos y medio Y yo, no me interrumpa ¿No quieres dinero? Quiero efectivo Vale, venga, anda Quiero efectivo Ah, sí, sí Es dinero gratuito, ¿vale? Porque yo... Y la balanza, la balanza estaba mal Las cosas como suelen... La balanza era de lo que he dicho, una balanza muy antigua Vale, pero a los dos nos ha pesado lo mismo 3 kilos, pesabas tú y de repente hiciste así como un saltito y yo salto al 3 y medio Y yo, pues, porque cogí aire Es que el aire pesa Es un puñero, hasta anatómicamente es un puñero Bueno, aguántame la cámara que les quiero explicar una cosita ¿El qué ha pasado ahora? Tengo esto Sí ¿Sabes lo que es esto, no? Una botella de agua ¿Qué pasa cuando cierras una botella de agua? Que flota Te voy a dar la oportunidad de recuperar tu dinero De recuperar mi dinero Y para esto necesito que todo el mundo, ahora mismo, se suscriba al canal Y nos dé un pedazo de like porque esto no lo hace cualquiera Te voy a meter todo el dinero aquí ¿Vale? Sí Y te lo voy a tirar, hermano Tío No, 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 no te cubras, no te cubras, tío Ahí se queda No te cubras ¿100 euros? Es tu dinero Y yo, te dice, tío Pero aquí no lo voy a tirar Uy, que... Mira ahí, que mierda Que no lo tires Ya que mire que está todo lleno de... ¿Tú has visto que asqueroso? ¿Tú has visto? Ese corte repentino Ya ves, de economía no somos ricos, ni muchísimo menos Así que ha dicho, te doy la oportunidad de recuperarlo Pero, aquí en el canal no nos recuperamos con la buena fe ni con el buen corazón Porque no somos ni buenos feistas ni buenos corazonistas Porque no soy hermanito de la caridad El caso Me ha dicho, te voy a tirar el dinero al agua Y vas a tener que recogerlo ¿Cuál es el gran problema? Porque estamos en el puerto ¿Qué significa que está en el puerto? He venido al agua más sucia que conozco Pero totalmente Estamos hablando de que es agua, básicamente, contaminada Aquí... Perdón, perdón, en la cuerda ahí Ahí Sí, se ve ahí En la cáncer El caso, es que el puerto está lleno de basura De hecho, aquí abajo Lo que pasa es que no se ve... No habrá más de dos metros de profundidad Lo que pasa es que de lo sucia que está no se puede ver absolutamente nada Del gasoil de los motores Toda la porquería, el aceite Entonces esto está asquerosísimo El caso que lo que voy a hacer es tirarme aquí Y yo voy a tener que saltar al agua a recogerlo Obviamente, no me voy a tirar con ropa Estos fueron personas que quisieron subir de arriba Pero murieron antes de poder llegar por la contaminación Descanse en paz Escuchame, tú no te vas a estar lejos, tú Contra más lejos, más corriente, más frío y más todo Dejad ahí en los comentarios Si vosotros saltaríais al agua contaminada Por 100 euros Pues no sé si también ocurre en vuestro país O de donde nos estéis viendo En vuestra provincia, lo que sea Os ha ocurrido alguna vez que la gente os dice En plan, no tenéis huevo a hacer esto O por 10 euros harías lo otro Es lo mismo, pero lo estamos llevando a la práctica Ah mira, perfecto Ya me he encontrado un hueco perfecto Bueno, soy Iñaki del futuro El chico que está editando a las 10 de la mañana El vídeo que publica dentro de 5 horas Lo prometido es deuda Voy a dar un saludito al primer acertante Del juego Mil Experiencias Para el que no lo sepa Siempre uno o dos días antes Hacemos una pregunta Una pregunta con respecto al título O algo que pueda haber en el vídeo Y el que acierte pues tiene premio En este caso es un saludo dentro del vídeo Y lo dicho está El acertante de este juego en concreto ¿Vale? Que era el de qué había dentro de la botella Es a Inoa Segarra Mera Que dice que le tira dinero en una botella Iñaki se tira al agua para cogerlo La venganza de la cueva Y efectivamente, como vais a ver En unos segundos en el vídeo Era algo similar No os interrumpo más Seguimos con el vídeo Un saludita y no Y escalerita Fantástico Y yo que asco me da esto tío Por favor aquí entre los barcos y todo ¿Te vas a tirar con ropa? ¿Estás listo? Ve quitándote la ropita No es un triste Te la voy a tirar ahí al lado del cigarrito Mira el pescado al lado del cigarro tú ¿El qué? Hay un pescado debajo del cigarro Los peces no deben fumar ¿Vale? ¿Qué pasa Iñaki? Hombre la altura la tiene Y aquí está el youtuber Hernández Ahí, ahí, una foto con Iñaki Al lío ¿A qué dinerito? ¿Tú ya estás listo? ¿O te va a quedar en gallumbo? Escúchame ¿Cómo te vas a secar? ¿Cómo te vas a secar tú? ¿Te has traído ropa para cambiarte? Bueno, pues la cosa se pone más interesante todavía Hay algunos barcos que tienen toallas Yo no sé tú si te atreverías Niño, ¿qué haces niño? ¡Nooo! ¡Qué asco! ¿Por dónde quieres que te lo tire más o menos? Deja de probar el agua, deja de probar el agua primero Venga va ¿Qué le pasa a quien sube por aquí tío? La escalera que está coja Por favor ¡Qué muerto! ¡Qué frío está esto tío! ¡Qué asco tú! Está el pie súper aceitoso ¿Listo? Sí Uno Dos Y tres ¡Te lo voy a tirar allí que estamos frías! ¡La toma por culo! ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¡Tú eres... ¡Botito! Y yo... ¿Que se le va a llevar la corriente? ¡Botito! Y yo pues... ¿Sabes qué? Que eso es por lo de la cueva chaval Lo que me hiciste en la cueva Pues te la debía chaval Te la debía Y se marchó Escúchame, ahí van cien euritos tú Y yo está con frío, se la está llevando rápido ¿Qué vas a hacer tío? Pues la verdad que sí, eh Pero sabes... Escúchame, ves rápido porque... ... ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Y yo, ¿Hasta atrás? ¿Puedes subir o no? Déjame, déjame subir, tío ¿Puedes subir o no? Y yo, mira la espuma que hace el agua, tío Es asquerosa ¿Puedes subir? Bueno, el dinero ¿Me perdonas? Escuchame Bueno, en verdad Vamos a volver a ver si necesitas algo Si te he fallado, te pido perdón de... Y no hay toallas, tío Uy, como te va a secar Está mirando en aquellos barcos de allí Y no hay nada Hay gente, hay igual Pero aquí he visto una toalla, Julio Hay dos, hay dos, tú Ahí en el asiento Escuchame, que te va a meter ahí Que te va a coger esa toalla Ahora se la devuelvo Y yo, pero esta toalla Está sucia, tío Por más no la había sucia ahora Tiene más radiación que Chernobyl, tío La toalla Si, deja el dinero ahí y se se olvida Que flipas, tío Mira, 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 está saliendo como ronchones Por aquí, tío Y yo, ¿eso qué es? Que asco, porfa Y yo te lo juro, el agua, metí al agua El agua estaba aceitosa Que asco, tío Y yo, bueno, tiene eurito que te has llevado al bolsillo, tú Tiene eurito, vamos Seis meses después Vale, pues ya, después de este hombre de haberse secado Haberse puesto la ropa a través de nuevo Está asquerosísimo, pero bueno, igualmente Cambiarme la piel, tengo ya casi que mudar la piel Macho, ¿me pica todo? Más que te va a picar Bueno, pues esperamos que os haya encantado este pedazo de vídeo La verdad que ha sido muy improvisado Porque me ha devuelto el dinero Y la verdad que no sabía que hacer con él A lo tonto hemos sacado vídeo A lo tonto lo hemos sacado el vídeo por la cara Escúchame que ahora es, que ahora tiene Son las 12 Tengo que recoger a Artur ¿Artur? ¿Artur violín? Violín, correcto ¿Por qué? Porque venía este fin de grabar aquí Que teníamos que ver un reto de aprender a tocar el violín Ah, sí, pero yo tengo que trabajar ¿Vas a reaccionar luego? Yo reacciono Venga, reaccionamos luego Pues suscribirse al canal Porque próximo vídeo 24 horas para aprender a tocar el violín con Artur Hasta luego Yo lo vi más Artur violín, ¿qué pasa tío? Así es